Este lunes, la vocera del gobierno Rosario Murillo informó de la habilitación de una línea directa que brindará información preventiva y respondería a las inquietudes de la población en torno al significado del COVID-19. La marcación 132 será gratuita y atenderán las 24 horas. Para que la población, nuestro pueblo, las familias, llamen responsablemente, de manera gratuita, las 24 horas del día, de lunes a domingo. Estará siendo atendido por personal calificado que podrá brindar en cualquier momento información actualizada sobre las medidas que se adoptan. También nuestro pueblo podrá aclarar dudas, inquietudes, recibir información, más información preventiva y, sobre todo, darle, continuar, continuar con la responsabilidad y la seriedad que nos caracteriza. En cuanto al más reciente reporte de las autoridades de salud sobre el COVID-19, registran un caso en recuperación que podría ser dado de alta lo más pronto posible. Se han realizado pruebas del COVID-19 a personas que lo ameritaban, resultando todas negativas. Tenemos hasta esta mañana tres casos positivos, todos importados. El caso número uno, gracias a Dios, continúa sin síntomas y en vías de recuperación. El caso número tres, la señora de 52 años, que ingresó de Estados Unidos, se encuentra en condiciones estables y cumplimiento tratamiento. El caso número cuatro, el señor de 70 años, que llegó también de Estados Unidos, se encuentra delicado de salud, pero estable. Hasta este momento, tenemos un fallecido por esta causa. Caso número dos, continúan en seguimiento, responsable y cuidadoso, 15 personas que son contactos de los casos importados o que llegaron ellos mismos de otros países con brotes fuertes. Todos en buenas condiciones, gracias a Dios. Marcos Medina, Noticias 12.